¿Qué dice? ¡Ay, mi amor! Yo creo que no me alcanza el corazón Para adorarte mi amor Por lo buena que tú has sido conmigo Tú me dedicaste sin temor Toda tu vida, tu valor Allí está Dios de testigo Quiero agradecerte por haberme dado tanto amor Por comprender toda mi realidad Por aceptarme tal cual como soy Con errores y virtudes Por eso gracias te doy Me siento amado, amado de verdad Yo creo que el hombre más feliz yo soy Que eres dueña de mi tiempo y de mi vida Que eres todo lo que quiero en este mundo Que eres bella, dulce, amable y comprensiva Que eres todo lo que quiero, eres de orgullo Contigo aprendí a querer El amor, el amor, el amor Todo, 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 todo Por fin logré comprobar Que el amor no es plata ni oro Eres todo, todo, todo Por eso es que yo te adoro Por eso es que yo te adoro Amén Amén Bienvenida Laure, un aplauso para Laure por favor, la reina de Malango ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video